Juventud Barrantera Bonitos o lindos conocí Y una chica que es morena Que me hizo sonreír Ahora no dejo de pensarte Porque siempre se ha metido dentro de mi corazón Ahora no dejo de pensarla Porque siempre se ha metido dentro de mi corazón Esa morena, esa morena Esa morena me tiene loco de amor Esa morena, esa morena Esa morena me tiene loco de amor Esa morena me tiene loco de amor Esa es para ti mi princesa Y mi niña Gerián Mi hija amada Con sentimientos Morena que apasiona mi querer Y con tu linda sonrisa Me enloquece con furor Morena que apasiona mi querer Y con tu linda sonrisa Me enloquece con furor Con esas miradas tan bonitas Ay que me vuelve loco Ay tan loco de amor Con esas miradas tan bonitas Con esas miradas tan bonitas Ay que me vuelve loco Ay tan loco de amor A ti morena A ti morena A ti morena Te regalo el corazón A ti morena A ti morena A ti morena Te regalo el corazón Oh, 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 oh Oh, oh, ah, oh, oh, oh A ti morena A ti morena A ti Morena te regalo el corazón A ti Morena te regalo el corazón A ti Morena te regalo el corazón